Resumí tu artículo en la revista Panamá, revistapanamá.org, que se llama Moscula Matanza, y enganchalo con lo que acaba de decir Fabio recién. Bueno, mirá, yo te lo diría en una línea, creo que hay un aspecto de la reforma del 94, que quizás no fue tocado en su momento con mucha profundidad, casi el tema de haber instalado el sistema de elección directa, de voto directo, que tuvo una consecuencia muy fuerte en cambiar el eje de la política al ámbito metropolitano. La autonomía de la capital, este es el primer gobierno que la puede realizar, si bien en su momento Alfonsín ganó los tres distritos, y Menem también ganó los tres distritos, la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía, y el PRO es el primer gobierno que logra, digamos, desarrollar la autonomía en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con un dato no menor, un distrito que tiene el triple de ingreso per cápita que el que viene detrás, ya sea Córdoba o Santa Fe, tiene una riqueza per cápita equivalente a la Comunidad de Madrid. Yo creo que el gobierno, este mundo de tasas baratas y de plata barata, digamos, después de su victoria a fines del 2015, lo ilusionó con la posibilidad de extrapolar todo el proyecto de hegemonía política que había logrado desarrollar en el ámbito de la capital, en un distrito muy generoso en el ámbito de los recursos, le, digamos, lo entusiasmó el gobierno con la posibilidad de extrapolar este modelo de hegemonía política, donde el PRO domina a los tres andaribeles principales de la capital, ya sea la zona norte, todos los ejes medios de la avenida Rivadavia y también la zona sur, se entusiasmó con este tema de tomar, digamos, yo hablo ahí con una palabra muy gráfica, que es el gitaducto este que administra a Toto Caputo, trayendo plata, por supuesto, barata de afuera, que en su momento, cuando ganó Trump, esto estaba previsto, que era un mundo que quizás iba a tener unos dos años de...